¿Qué es la fotografía de la periodista? Esa foto es clásica Qué buena, ¿no? Y chiquitito, miren chiquitito aquí La foto que está abajo Víctor Vásquez es el fotógrafo Está pegada Te juro que No, no se puede Bueno, esta foto está de puta madre Y es medio trucada Porque de hecho la gente no sabe la historia original Yo no sé correr, ni puedo correr más de media cuadra Entonces ese día estábamos en las elecciones Y nos despertamos a las 5 de la mañana Y todos los periodistas que están en vivo Y otros que están grabando Vienen como 30 o 25 cámaras Esperando que Que hoy en tu mala salga de su casa para corretearlo Yo diré exactamente Menos de media cuadra Lo que hice fue decirle a Leo Que es el camarógrafo que está grabando esto Leo, vamos al carro No, tú te fuiste atrás de él, ¿no? Claro, yo Leo sí Como Leo es un profesional No como yo Él sí se fue corriendo atrás de un mala Yo me quedé a media cuadra Y vi como todos se iban lejos, lejos, lejos La historia es que yo le llamé a Leo Y le dije Leo Voy a llamar a Felipa Que es nuestro móvil Nuestro chofer del canal Y le voy a decir Que me recoja a ti y a mí Y vamos a darle Encuentro un mala En Velasco Acete con Benavides Entonces chapamos el carro Y lo interceptamos en la esquina Acá está, mira La botica fácil Y acá está Starbucks O sea, la historia verdadera Hicimos la fintaza Y lo interceptamos O sea, cruzamos todas las avenidas Y lo interceptamos en Velasco Acete con Benavides Y ahí le estoy bajando yo Y le estoy diciendo Yanta, qué ver desayuno Que me acabo de hambre Bueno, Lucina Y no podemos llevarnos la foto Bueno, como sea Señora ¿Ha visto quién está ahí? ¿Dónde? Ahí en esa foto como mala Sí, usted Gracias, señora ¿Ha visto quién está en esa foto? Alfredo Brahe No, pues señor En esa foto Miren Sigue mi señal Ah, no, no Ollanta Ah, Ollanta Sí ¿Con quién? Con ustedes Hola Hola ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Cuál? ¿Puedes venir un ratito conmigo? Quiero mostrarte algo Cuidado que te tropieces, Leo Te voy a mostrar una foto Ya Y quiero que me digas Quien está al costado de Ollanta ¿De Ollanta? ¿Quién está al costado de Ollanta? Acá abajo Tú Tú Cero emoción ¿No te parece? A mí me parece una foto muy bonita Ja A mí no ¿Por qué? ¿Cuál es el chiste? ¿Verte a ti? No jodas Qué bueno, mira Qué buena, Lucina Trones en la vida real ¿Qué podemos encontrar en esta muestra? Un experimento Que esperemos salga bien Es un experimento curatorial Porque por un lado Mostramos muchas piezas clásicas En formatos clásicos Pintura, cerámica Tienes mate burilado Tienes cosas más modernas Como cómics o instalaciones Pero están intercaladas Con citas de Arguedas O sea, la orientación de esta muestra Es acercar a gente Que normalmente no lee Arguedas O que de repente ha leído una frasecita por ahí O ha escuchado a Alejandro Toledo decir Perú, país de todas las sangres Y cree que eso es el sentido Que todas las sangres es Todos juntitos Estamos acá superficialmente Tomando inca cola Y comiendo ceviche En verdad En Perú, nebrasca Claro En Perú, nebrasca Marca país Y no es eso ¿Cómo comienza esta muestra? Este experimento Este es el primer eje Palabra y vida Y es un poco Mostrar la relación De estos autores De estos creadores contemporáneos Con Arguedas A través de citas de Arguedas De fragmentos de él Entonces, por ejemplo Acá hay un fragmento Que no es tan conocido Como todas las sangres O esas frases intenciosas Es este de acá Y es muy importante Explica bastante su obra Las criaturas que alcancé a crear En mis novelas Son la huella tenaz De las que conocí en el Perú Hasta ahí Tú dices Ah, es realista Intenta imitar al Perú Pero luego tú sigues leyendo Son la huella tenaz De las que conocí en el Perú Y por lo mismo Las modifiqué Caricaturicé O idealicé hasta el infinito Wow De los 6, 8 Muy consciente De que la palabra No es la realidad ¿No? De que la palabra Implica también Un discurso Una mirada Un proceso de elaboración Es mi primer libro de cuentos Y son varios cuentos Sobre toda mi vida En realidad Son cuentos que escribí Desde que tenía 16 Hasta que tenía 30 ¿Y el título? El título es porque Era medio biográfico No es porque ¿Era medio biográfico? Es biográfico ¿Ya? ¿Han dicho que eres feo? Chivolo No, no Un poquito no Todo se trata de partes De mi vida Creo que en que me sentí Un poco feo En el colegio te chotean Ciertas cosas El sentimiento común Creo que todos Por más guapos que seamos Algunos nos hayamos Sentido feos Sí, claro Choteados, rechazados En fin Ese es el sentimiento del libro Y un poco tomarlo eso A la brogoma Pero de hecho me sentía ¿Qué fue? ¿Cómo ya lo superaste? No, no Me sigo sintiendo Cuando me sigo sintiendo Escribo cuentos Cuando siento feo Escribo cuentos Chévere Estaba ahí en Borrador Editores ¿Cierto? Sí, Borrador Editores Desde el año pasado Están aplicando una especie No sé si ustedes La llaman Marketing cultural Que es ya no vender la feria Como feria de libros Sino como un evento cultural Que tiene todo La base son los libros De hecho Pero lo que hemos aprendido Con el marketing cultural Es que Tenemos que invitar a gente Que sea visitante Que mañana más tarde Va a ser lectora Pero si solamente apelas A la gente lectora No pues porque cree Que es una biblioteca ¿No? Entonces ¿Y el concepto La gente Eso es aburrido o qué? Claro La gente todavía Le tiene miedo a un libro ¿No? Le tiene prejuicios a un libro ¿Por qué? Porque cree que el libro Es un castigo Porque implica Quedarse encerrado Leyendo ¿Y eso de dónde viene? Del colegio Pero pues Es una mala Mala experiencia Que hemos tenido En el colegio ¿No? Que no Los profesores Y las profesoras O Nos castigaban Con la lectura De un libro ¿No? Cuando debería ser al revés Debería ser Te vamos a premiar Con un libro Pero era Cuando te quedas castigada Lee ¿Y qué cosas han añadido Por ejemplo Al margen de lo central Que son los libros? Desde hace años Los conciertos ¿No? La música Pero es una música Que no es Para bailar O para el que invite A tomar trago Ni nada Sino Para expectar Para que la gente Aprecie Las palabras O la melodía De las personas ¿No? De los artistas Hemos agregado también Autores más amplios Como Luis Corbacho ¿Cómo fue el tema Específico de Corbacho? Por ejemplo Que ha creado Mucha controversia ¿No? Por ahí decía Yo escuchaba Que unos comentaristas Críticos decían La feria del libro Está tan caída Que tiene que poner A Corbacho Para inaugurar Pero tú acabas de venir Y tú puedes ver Si está caída o no Nunca está caída El año pasó de venir acá Nosotros no necesitamos Hacer cosas Porque la feria Está caída Sino que tenemos Una Tenemos un concepto Muy open mind Muy Muy inclusivo ¿No? Nunca hemos negado Las puertas a nadie Ni siquiera A la familia Humala Que hace como Cuatro años Nos pidió presentar Un libro Jamás le cerramos Las puertas Y le cerraron Las puertas A muchas instituciones Pero vino El papá y la mamá De Ollanta Humala A pedirnos Y le hemos dado Un espacio Igual Cualquier persona Puede venir A presentar un libro Y coordinando Y viendo la calidad Y qué se va a decir Cómo se va a hacer Se le abre las puertas ¿No? Y Corbacho fue igual Corbacho tiene lectores Y lectoras ¿Por qué le vamos a cerrar La puerta? Ok, bueno Esta es una réplica Como seguro Ya han visto Del cuarto de Van Gogh Que la réplica Ha sido construida Por una mujer peruana Que se llama Extra Oblitas Que ha hecho esto Replicaba hace unos años En una exposición Que ha sido de Van Gogh Y nosotros hemos elegido El tema de Van Gogh Por la Feria de Libros De este año ¿No? Cada año elegimos Otro tema El otro año Ha sido Ana Frank Y este año Van Gogh Porque es un tema Que la mayoría De los peruanos Conoce Van Gogh Y ¿No? Le gustan mucho Sus obras Que ha hecho Y también La historia de su vida ¿No? Que es una vida Muy Muy triste ¿Cómo sientes las reacciones De la gente Que ve esta réplica? Bueno, la verdad Que nosotros Hemos sorprendido mucho A mí me sorprendió Por ejemplo Personalmente muchísimo Que la mayoría De la gente Que pasan por aquí Pasan Y miran Al cuarto Y dicen Ah, es el cuarto de Van Gogh No, ¿sí? De verdad, verdad Y por ejemplo A mí me sorprendió mucho Que aquí en el Perú Están conocidos ¿No? Y ya La mayoría De la gente Muy Son muy Le gustaba mucho La idea ¿No? Que es muy original Y ya Nadie puede echarse ahí ¿No? Nadie puede echarse No, no Es una pieza La alquilamos La alquilamos Por noche Sí, Susentos No, no No, sí Pero es A ver, hasta detalles Es igual, ¿no? Como pueden ver aquí Por ejemplo ¿No? Que ya están las pinturas Aquí Su ropa Sí Hasta el sombrero La mesita Todo ¿No? Muy detallado ¿No? ¡Oy! Hola ¿Qué está? Estamos en un vagón Sí, estamos en un vagón La cámara nos invitó Acá al vagón Para Del Parque de los Próceres Para que lo intervengamos Entonces Lo que hicimos Es intervenir el álbum A partir de las ilustraciones De los álbumes de polifonía Entonces A ver ¿Cuál es la dinámica? Porque veo que hay niños Pintando y todo Bueno Como puedes ver Entras al vagón Y los libros están colgados Acá Entonces Los grandes y los niños Pueden venir Y leer los libros Los libros Los libros de polifonía Este fue el primer álbum Que presentamos en mayo Este libro es de De Abel Ventín Y Cristina Son Y trata sobre Personajes mitológicos De la selva Del Kunche De Chuyachaki Son libros muy bonitos Que ustedes hacen sabía Son bien Son náruvenes ilustrados Sí Y Estas son las ilustraciones Entonces De cada cuento Hemos puesto Náruvenes seis ilustraciones Qué lindos ¿Y cuál es el público De este tipo de libros Por ejemplo? Son libros Tipo El Principito Por ejemplo Que pueden ser reídos Por niños Pero también por adultos De hecho Muchos adultos Les gusta tener estos libros Como libros de arte Porque la idea de polifonía Es que sean libros Artísticos Que puedan ser consumidos Tanto para niños Como para grandes Que puedan ser disfrutados Por ambos públicos ¿Y todos estos Estos grafiquitos Que he hecho por niños Son? Sí Entonces la idea Es que los niños Se suban al vagón Puedan leer los libros Ver las ilustraciones Que están colgadas Y luego Puedan sentarse A dibujar Y una vez Que terminan su dibujo Nos los entregan Y los pegamos En las paredes Entonces la idea Es que los niños Sean como pequeños artistas Y también exhiban Sus dibujos Dentro del vagón Vamos a sentar En esta mini silla Que no entro creo ¿Qué estás dibujando? A mi mamá En el parque ¿A tu mamá En el parque? Sí ¿Y dónde está tu mamá? No, pero ¿Está por acá también? ¿Ha venido contigo? No ¿No? Está acá tu mamá Está acá tu mamá Ay, mira Leo Mira a su mamá Tu mamá usa falda Qué bonita Bueno No vamos a romper más Tu concentración Chao Chao Es que yo lo dibujé yo misma Lo dibujaste tú misma ¿Pero qué es? Imaginación colorida Imaginación colorida Ya está Chao Chao